Hola amigos, vamos a hacer un vídeo a petición del kit básico que tenemos que tener siempre en casa, el kit del rescatista, luego veremos otra parte del kit diferente, después de repasar las medicinas, la sonda y demás que necesitamos. Lo más importante siempre para palomas que vamos a necesitar tener en casa, ya que la mayoría llegan graves o muy graves o son pichones que no comen solos, son la jeringa de 20 mililitros y la sonda CH14, luego os dejamos todos los enlaces. Recordad que cuando están muy débiles no pueden comer por sí mismas, ni tampoco les podemos embuchar grano. También por supuesto la jeringa de 1 mililitro para medicar. ¿Qué vamos a necesitar también? Sondar y sobresondar. Siempre tenéis que tener, aunque sea un poquito de papilla para loros, un bote o lo que tengáis, según la cantidad o según cuánto rescatéis, tendréis que tener más o menos stock de las cosas y un poco de grano de emergencia, que no cuesta nada tenerlo. Una vez que asistís al animal antes de la primera noche, al día siguiente podéis volver a completar el kit y comprar más cosas, pero esto es el básico. Y aquí también hemos puesto las medicinas más básicas que podéis necesitar. Luego esto se puede multiplicar por 100, pero así en este básico nos va a cubrir el 80% de las patologías más comunes que vamos a necesitar cubrir cuando rescatamos un ave. Y muchas veces en las palomas no tenéis cerca, por motivos diversos, un veterinario exótico o cualquier otro motivo. Y necesitamos actuar antes de la primera noche para que la tasa de supervivencia no caiga en picado. Entonces hemos puesto los antibióticos y medicamentos más habituales. Tenemos la amoxicilina ácido clavulánico, que la vamos a utilizar como antibiótico para el digestivo y respiratorio leve, infecciones bacterianas y también para fracturas y heridas en los tejidos. Vamos a tener la amoxicilina para infecciones respiratorias más fuertes bacterianas. Vamos a tener el trimetroprinsulfa, que es el septrim, para coccidios en general lo vamos a utilizar. Vamos a tener nuestro famoso metronidazol, que la marca comercial más habitual es Fragil, que lo vamos a utilizar para las tricomonas. Vamos a tener, para los hongos, lo más común es un jarabe en suspensión de nistatina, que en este caso en España se llama micostatín. Cuando tengamos que desparacetar internamente y no tenemos un producto de aves, vamos a utilizar, por ejemplo, el lomper, que es de meventazol, sea en pastillas o jarabe, luego eso ahora lo vemos. Y por último, otro básico sería el meloxicán, un antiinflamatorio no esteroideo, que vamos a necesitar, por ejemplo, para fracturas, para el dolor de inflamación. Y el antiparasitario externo, que en general siempre va a tener que ser de veterinaria, en este caso es de palomas, pero os vale cualquiera de aves. Y ya si veis el vídeo de desparasitación externa, veis que hay otros productos que no son de aves, que también podéis utilizar, pero ese es otro vídeo. Entonces este sería el kit básico. Muy importante, este kit no nos va a servir de nada si no salvemos calcular la dosis. Siempre para una concentración de un medicamento, la dosis por peso en ave y lo que pesa al ave tenemos que ser capaces, diluyendo, si es en tableta o si es en suspensión, tenemos que ser capaces de calcular qué le toca al animal. Si le damos de menos para su peso, no le va a hacer efecto, y si le damos de más puede tener una sobredosis, intoxicarse y morir. Entonces esto solo se va a poder utilizar si tenemos o bien la experiencia, los conocimientos o un asesor que nos diga cómo se aplica. Porque os decía que a veces lo tenemos el mismo producto, lo podemos tener en suspensión o en comprimido. En general en comprimido es más recomendable, aunque tengamos que diluir, y luego vamos a usar con ambos la jeringa de un mililitro, porque estas grajeas, las tabletas en general, caducan en un año, año y medio o dos, desde que compras la caja y vas a utilizar, por ejemplo, uno o dos comprimidos por paloma, sin embargo, la suspensión, en cuanto la abres en un mes o poco más, va a caducar. Entonces es más conveniente siempre tener las medicinas disponibles en tableta y aprender a diluir, que ya haremos un vídeo sobre eso. También un poco sobre el tema de las compatibilidades, recordar que no podemos mezclar todas estas cosas sin saber. Es decir, la DOXI no es compatible con la MOXI, el SEPTRIM no es compatible con ninguno de los dos, por ejemplo, el FLAGIL y el METRONIAZOL es compatible con todos, la NISTATINA es compatible con todos, en fin, que tenéis que saber un poquito que se puede mezclar y que no y cómo, y cuál es el orden de los factores cuando puedes utilizar todos a la vez, cuál es el más importante para la vida si no tienes varios compatibles. Entonces, bueno, esto sería lo más básico, ya iremos haciendo vídeos más avanzados sobre esta materia, pero esto es para que el que quiera tener el kit, que luego se lleva el disgusto porque no lo tenía y no ha podido actuar adecuadamente, pues lo pueda ir consiguiendo. En la web hay un apartado donde se muestra cuál es la dosis por peso para todas las medicinas, pero lo importante es también saber hacerlo. Y bueno, ¿y qué más deciros? Pues evidentemente da igual la marca comercial, puede ser un genérico, la MOXI, nos da igual que sea MOXI, que sea Umentine, o sea, lo importante es el principio activo, sea una medicina preparada para humana o preparada para veterinaria, sea en polvo, en suspensión o en grajea, tableta, no importa, lo importante es el principio activo. Y lo último, si es en suspensión, una vez que se abre tiene que ir en nevera. Efectivamente. Para educarla rápido. Y luego también hay que saber cuáles de estas medicinas, una vez disueltas, se estropean. Por ejemplo, la MOXI, cada tres días es conveniente cambiarla porque se oxida, sin embargo, por ejemplo, el meloxicam dura bastante, unas semanas sin problemas al estar constituida. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, o este que es inmortal, el micostatín. Pero bueno, esos son detalles, pero simplemente queríamos ver hoy, como es un tema complejo, lo más básico que tenéis que tener en casa, en el botiquín, para poder actuar antes de la primera noche. El que no vaya a ir inmediatamente al veterinario, que es lo que habría que hacer. Porque todo esto, lo afinaríamos mucho esto y el resto de medicamentos, si hiciéramos las pruebas diagnósticas, que hagamos un vídeo sobre ello. Pero el que no lo vaya a hacer, necesita tener esto en casa. Otro básico, ya que estamos, tenéis que tener siempre en casa el tema de las heridas, que sería venda elástica autoadhesiva, espadarapu de tela, espadarapu de papel, y un desinfectante, como pueda ser la povidona ayudada, o cloresidina, o apoma antibiótica, y evidentemente tijeras. Y antes se nos ha olvidado decir, también otro básico, que es un suero para administración vía oral o inyectable. Este sería otra parte del básico. Hola amigos, vamos a ver el kit básico del rescatista, que hay que llevar siempre en el coche. Para todos aquellos que rescatamos cualquier animal que nos encontramos en apuros, como pueda ser palomas, gatos, un perro, un conejo, una gaviota, y entonces así siempre vamos preparados, tanto en nuestra vida normal, como si nos vamos de viaje, que haríamos un kit reducido mínimo con las medicinas, pues vamos a ver qué solemos llevar en el coche. Pues a ver, lo primero, de lo que hemos visto antes, pues llevamos una muestra de medicinas, también llevamos las vendas, desinfectante, suero, importante, la duquesa o botecito para preparar las diluciones, si lo necesitamos, alguna gasa, vendas y demás, termómetro, eso como el botiquín básico, luego evidentemente, siempre donde vamos a meter al animal, pues un transportín pequeño, lo necesitamos llevar para aves, sea para llevar al centro de rehabilitación, o para llevarlos a casa o al veterinario, también evidentemente, entonces nos da la idea de que hay que llevar el transportín grande, para donde quepa una gaviota o un gato, su mantita siempre correspondiente, dentro, con el chilo y fuera para taparles, ¿qué vemos ahí? Pues ahí vemos en orden, pues bozal y correas, para cuando encontramos un perro, aquí tenemos un poco el kit de perro y gato, para heridas, comida, siempre hay que llevar comida húmeda, un antiparasitario, porque muchas veces vienen plagados de pulgas, externo, un tema de corticoide, pues si tenemos algún accidente, si estaba mucho en el campo y tal, y nos da una reacción alérgica, a humanos y no humanos, evidentemente el desinfectante de manos, y para el tema de perros y gatos, y a veces también los animales más denominados ganado, también tenemos que llevar el lector de chip, estos lectores ahora son muy económicos, valen 30 euros, antes eran más caros, entonces llevar uno no nos cuesta nada, nos puede dar una buena salida, para saber si el animal tiene persona que lo cuide, ¿qué más tenemos por aquí? pues se nos había olvidado antes, las tijeras básicas para quitar hilos de las patas, las tijeras más grandes, todos llevamos, entendemos en el coche, destornilladores, quizá haya martillo, alguna cosilla que siempre hace falta por ahí, evidentemente el agua, linterna, siempre nosotros llevamos bolsa de agua caliente, sobre todo en invierno, puesto que dábamos fuente de calor urgente, no podemos esperar, lo tiramos de ella, evidentemente también, si llevamos comida para echarles a los animales, y que empiecen a comer desde el momento uno, vamos a tener que llevar algún recipiente, para que lo puedan tomar, y aquí que no le habíamos dicho, algo fundamentalísimo, el caza, la cazadera, que estas que se venden entre 10 y 50 euros en decalón, que nos sirven para aves y gatos de manera fabulosa, para capturarlos, se abre y ya sabéis, y aquí tendríamos los guantes de superemergencia, guantes de los otros también podéis llevar, si os da cosa, nosotros no los solemos utilizar, estos son los que llevamos para cuando tenemos que coger, a veces algún perro que nos da un poco de respeto, o algo que no quieras que te muerda el gato, y acabe con tu mano, pues los usamos, que son los que se utilizan para soldar, y aquí también nosotros llevamos, un juego más de sondas, tanto para gaviotas, gallinas, para bloqueos esofágicos, como os he dicho, la papilla y la mistura de canarios y periquitos, y bueno, y poquito más, esto bien acumulado, en una cubeta de estas de fruta, te ocupa un poquito maletero, todo bien compiladito, una vez cada X meses. Sí, además el transportín de gatos se puede plegar, este no, pero otros sí, nosotros no lo plegamos, pero se puede llevar plegadito, todo montadito, y ocupa una cestita de fruta, y el botiquín. Lo ideal es hacerse una lista, y cada tres o cuatro meses la revisas, porque en general el problema de este tipo de kits, es que sacas, sacas, lo vacías todo, y cuando quieres echar mano, no llevas las tijeras, no llevas la medicina, las ondas se han perdido, no está el transportín, y así siempre lo llevas un poquito actualizado, ¿verdad Tila? Y luego también recordar, que creo que no lo hemos dicho, que siempre que os vayáis de viaje al extranjero, sí que suele ser recomendable, uno, haber mirado veterinarios para los animales más comunes, para los de compañía tipo perros y gatos, para aves, y también los centros de habitación de fauna, y siempre llevar un pequeño kit de emergencia, que hemos dicho, de medicinas, y de poder hacer una primera alimentación de emergencia, puesto que en el extranjero suele ser bastante difícil de encontrar, cuando estás en otro sitio, o a veces ni existe, entonces esto, en general se puede viajar con ello, no hay mayor problema, y lo tenéis que llevar también. Una pastillita de cada. Una pastillita de cada, no hace falta llevarse la caja, y poco más, yo creo que con esto ya estamos, y esperamos que os ayude a completar vuestro kit, y no agobiarse así tanto, cuando uno encuentra un animal, y también aumentar... ¿Qué estás haciendo? Yo estoy recortando un poco, y también así aumentamos la tasa de éxito de nuestros pacientes, por nosotros y por los pacientes. Esto nos va a ayudar, tanto eso, a estar preparados, como estar nosotros relajados, tranquilos, de que pasa algo y... ¿Me encuentro una paloma con tricomanas? No pasa nada. No pasa nada. La meto en el coche, en su transportín, la medico, la pongo comida, por si puede comer sola, y puedo seguir trabajando. Así no tienes tantos tres. Bueno, pues ya está, fenomenal. Adiós a ti, la di algo. ¿Vale? Ah, pues sí. Ah.